Para simplificar dos fracciones, lo puedes hacer como los niños chicos, que divido entre dos, divido entre tres. O puedes verlo, como lo veo yo, porque yo lo veo, porque es el máximo común divisor de los dos números. Pero no hay que pensar en hacer máximo común divisor, lo que hay que hacer es tanto ejercicio que te salga del tirón. Por ejemplo, 24 partido 32, ¿qué hago? 12, no, 8, os voy a sacar ejercicio para que practiquéis, yo os doy una pincelada, y ya está, ¿vale? Y os voy a sacar ejercicio para que os vaya a morir. Operaciones simples con fracciones, las más simples son la multiplicación y la división. Y solo hay que acordarse una cosita, que si hay una multiplicación... Entonces, la multiplicación es... No, sí, ahora vamos con lo mucho más difícil. La multiplicación es en línea, A por C, B por D, y la división en cruz. No, no, tranquilo que ahora vamos a ver cosas más difíciles, entonces no te preocupes. Por ejemplo, si yo hago 3 cuartos por 8 sextos. ¿Vale? ¿Y si hago 3 cuartos divididos por 8 sextos, qué me da? 21, ¿no? Vas al Facebook, pero ahora con las fotos, ¿eh? A ver, a ver. Nada, dos me gustan a mano. En fin, no voy a decir los comentarios. ¿Y qué hago con esto? No. Yo digo, si no, yo siempre tengo razón, ¿vale? No porque yo sea más listo, sino porque soy ingeniero. Entonces, todo lo que digo, tengo razón. Es una lástima, pero... Suma y resta. ¿Qué hay que hacer antes de suma y resta? Busca el mínimo que el resto. Muy bien. Dos sextos más tres cuartos. ¿O? No, espérate que tengo una cosa mejor que tirarte. Espérate. No, espérate que tengo aquí. Nos, espérate que tengo la base. No, espérate que tengo una voz. No, espérate que tempran o debo. No,. No, espérate que計ua el máximo que tirarte. No, espérate. Negrar. U18, muestro. No, espérate que no tengo Bornas Day��С. No, espérate que puedo decir la paz en el caso. No VC, no es un montón de tribunificar que hay que hacer más buscando. Que tal vez. La idea es mirando las cosas. De la mayoría se womenaron las manos. No, no sé. Si ustedás, ¿s upérate a mí? Vamos a ver Una cosa muy típica Que es el fallo que ha tenido Alfonso es multiplicado Con el número del tirón ¿Vale? No, ¿qué hay que hacer? Mínimo con múltiplo Pero eso tiene que ser automático ¿Cómo se automatizan las cosas? Ese lo han pasado de curso Porque es muy listo Está en tu clase, ¿no? No hace nada, ¿no? Que no hace nada ¿En clase? No, pero estar atendiendo y eso, ¿no? Está la madre ahí Que se lo digo ahora mismo, ¿eh? ¿Tordia está jugando a juego o no? Estará atendiendo ¿Y está haciendo los dibujitos de Pokémon? No, ya, pero siempre no están haciendo dibujitos No, hombre Si saca de ahí eso algo atenderá, digo yo Por un poco, ¿sí? ¿Vale? Bueno Un poco Algo así Hay que obligarlo más Muy bien 2 entre 6 y 2 por 2, 4 2 entre 4, 3 por 3, 9 La única manera de hacer esto muy rápido, ¿cuál es? ¿Carmen? ¿Que cuál es la única manera de aprender a hacer esto muy rápido? ¿Qué? Haciéndolo muchas veces Haciéndolo muchas veces Muchas veces Este año tenía un alumno Que no lo sabía Suspendió matemática y le digo, chiquillo Si el único que tiene que hacer es repetir los ejercicios 20 veces ¿De verdad? Digo, sí, repítelo 20 veces Y ha sacado un día al final 9 y 2 Pero es que nadie os dice en el instituto que tiene que repetir las cosas un montón de veces Dios lo dice No, pues no te ha dicho que tienes que practicar Seguro que sí Venga 15 entre 5, 3, 3 por 3, 9 15 entre 15, 1 por 2, 2 ¿Vale? Truco Si tenéis que hacer un número Con una fracción Este truco lo han enseñado, ¿no? Ese es el truco, perro El truco mejor es esto Hace 3 por 1 3 3 más 2 5 5 tercios ¿Te va a tirar media hora haciendo esto? Tienes que venir O sea ¿Tú me estás diciendo Que uno que va a ser militar Que va a tener que escuchar Toque de Diana A las 6 de la mañana Y va a tener que tener la cama hecha Y estar duchado y afeitado A las 6 y cuarto ¿No se va a levantar a las 10? Tío No Aprende Practica ya Si no voy a tu casa Y tengo con la coneta Arriba, soldado Este truco es justo No, es que la otra manera es esta Y a mí no me gusta Pero tú le pones un 1 aquí Pero tiene que hacer Mínimo con un múltiplo Que es 3 ¿Vale? A mí no me gusta Sí, es que no se hace lo ahí 6 Esto tiene que buscar internet ¿Y esto? Yo me lo tengo que dar yo el fin de semana Para corregirlo Pero bueno Está hecho ¿Cuál le gusta más? Este o este El de abajo ¿A dónde? Ya he hecho la pinta Sí Sí, sí Pero que no Ahora te tengo que poner a estudiar Porque te han quedado 7 Ah, vale Sí Yo también opino lo mismo Este por este Más este Y se pone el de abajo ahí Hace 3 por 1 3 más 2 5 Y el que está abajo El que está abajo Se queda igual Muy bien Nada, aquí he estado yo Recogiendo información sobre esto ¿Sí? Sí Buenas balas Adiós Adiós Tené cuidado Es que no nos ha visto Estar a las 12 Viernes La curva mía La culpa es mía de todo Pégame si quieres Bueno, inténtalo Venga Intenta pegarme Que me guste Que los dos días Estaba mal, ¿vale? Yo de ti no me asusto ¿Vale? Diego Sí ¿Tú quieres? Espérate, espérate Dame tu teléfono Por si Por cualquier cosa Lo voy a apuntar Y hoy Ya no te van a bajar No me asusto No me asusto Tiene que ser que todavía se lleve día yo qué sé. Espérate, te voy a dar mi teléfono. Por si tiene cualquier cosa, por si se tiene que llante, por lo que sea, tú me llamas, ¿vale? Vamos a ver. Borro. Esto no es nada, ¿vale? Lo que os voy a mandar hoy es esto. Os voy a mandar uno un poquito más fácil. Para mañana hacer esto. Este es el nivel que os piden, ¿vale? Voy a hacer las cosas del nivel que os piden. Lo voy a hacer más fácil. Entonces, ¿por qué yo lo hago tan rápido y tan bien? Porque he practicado. Es lo único. Venga, ¿qué hago con eso? ¿Cómo? Primero copia lo de atrás. Pone tres menos un cuarto. Ahí va. Por. Y hace parte y aparte. Y abre un muro con el río. Y va, 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 lo estoy en el río. ¿Qué? Yo no puedo hacer parte y aparte. Yo no siento a lo que de lo como yo. Sí puede. Pero yo te mato. Pero si te traigo a... Yo no sabes lo que es esto, tío. Un bal lanzador, tío. Nunca he visto un bal lanzador, tío. La estoy guardando para cuando nos quedemos solos. Bueno. Bueno. 15 entre 5, 3 por 3, 9. 15 entre 15, 1 por 2, 2. 4 entre 2, 2 por 1, 2. 4 entre 4, 1 por 3, 3. 9 menos 2, 7. ¿Vale? Y 2 menos 3, menos 1. ¿Vale? ¿Digo? Después, después. ¿Qué hago ahora? A ver. Ahora hace... La multiplicación primero. ¿Cómo? Tienes que multiplicar primero. Menos 1, 4, 2, 7. Que esto sería... 3. Y aquí es menos, porque esto es más por menos. Menos. Y ahora voy a gritar, ¿vale? Los avisos. ¿Sigo o no? ¿Sigo? No. ¿Qué tengo que hacer antes de seguir? Voy a gritar. Yo ya estuve en el musical del fantasma de la ópera, ¿vale? Entonces, claro. Tú dices... Tú gritas. O sea, ¿cómo los tíos sin gritar? Porque realmente no están gritando. Están cantando. Llegan para que se escuche en todo el auditorio. ¿Vale? Aparte de que el sitio, bueno, está más o menos preparado para que la voz... Pues lo que hacen es proyectar la voz. No gritan. No hacen... ¡Ehhh! Es que a mí me dicen... O sea, Luis, es que tú gritas. No grito. Gritas cuando te da un susto. ¡Ehhh! Eso grita. Lo que hacen es... Llevan años y años aprendiendo a proyectar la voz para que llegue hasta el fondo. Los profesores lo hacen. Yo no necesito porque esto es pequeño. Entonces, no... Pero cuando tienes que llegar a un auditorio grande, tienes que proyectarla. Y eso es sacarla de aquí. Tú normalmente la gente habla con la garganta. O sea, cuando llevan un rato hablando con la garganta, les duele. ¿Vale? Tienes que sacar el aire de aquí. Y decir... Y decir... Antes de seguir hay que... ¡Simplificar! ¿Vale? ¡Simplificar! Antes. Ya os digo. Yo no grito. Yo... Proyecto la voz. Que tú te asustas. Tu problema. ¿Vale? Y aquí es mucho más chulo usar mi truco. ¿Sí o no? 6 por 3 es 18. 160 menos 7. 173. Y 25 por 6 ¿cuánto es? 25 por 6 es 150. Muy bien. Muy bien. Y esto, esta cuenta, se la tengo que explicarlo a su segundo bachillerato. ¿Os lo creéis o no? 20. Verdad. Todos los años. ¿Por qué? Muy complicado. Yo... Esto es como si tuvieras 173, 60 avos y al lado 149, 25 avos. Donde iría multiplicar 147, 149 por 70 y 25 por 183. Muy bien. Ya sabes más que lo de segundo bachillerato. ¿Y después? A tú lo escribes así y lo multiplicas en cruz. No, yo no me río, ¿eh? Es que no... Bueno, el otro día se lo tuvo que explicar un ingeniero. Uno que está haciendo ingeniería, ya no podía más. El Barça es mejor que el Madrid. Ya voy yo. Que no he desayunado, ya voy. Esto... ¿Se puede simplificar o no? Vale. Yo antes de multiplicar intento simplificar. Y ya creo que esto no se puede simplificar, ¿vale? Creo. Voy a hacer ejercicio un poquito más fácil. ¿Vale? Yo antes de... Bueno. ¿Por qué?